¡Vamos a la voz! ¡Vamos a la encorqueza! ¡Vamos! ¿Por qué? Tú me rechazándose por qué someplace me sigue y me sigue y te hasta con una vez en laεια Te voy a meter la palabra y yo no sé por qué De ahí te voy a decir que va a llorar y todo Tú no eres pa' nunca llegó No va a mandor y sin te alevar y no se clare Cuénteme, me recupé Con balita cremita No se vuelve a mandor y sin te alevar y no se clare Yo te voy a comer ¡Merecumpe! 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 ¡Ah! ¡Merecumpe! ¡Riva! ¡Un niño se quede a toler! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!